Muchísimas gracias compañeros, a esta hora continúan tomadas las instalaciones del Centro Universitario Regional del Centro, charlamos con estudiantes que de una u otra manera quieren dar a conocer que es lo que está pasando, porque se menciona que las tomas anteriores no les dieron respuesta a ustedes de lo que pasó, entonces ustedes ya no confían en las autoridades. Quiero hacer hincapié que hace un año nosotros tuvimos una toma luchando por todo lo del centro, no se llegó a nada, quedó en puro papel mojado, se burlan de nosotros y ya es hora que nosotros como estudiantes podamos levantar la voz, ya es hora de que nosotros empecemos a decir el que queremos y esta toma desde ahorita les digo que es indefinida. Aquí vamos a estar luchando hasta que en Togucigalpa arreglen, vamos a estar apoyando a los compañeros de CEU hasta que hay una reunión donde van a estar los estudiantes que realmente nos representan, no estudiantes que la rectora escoge, no estudiantes que ella quiere, sino que estudiantes que están con el estudiantado. ¿Los alumnos del CUR, qué es lo que exigen ustedes? Son varios puntos los que nosotros estamos tocando, son los cuatro puntos que se manejan en general, que es el cese a la persecución, a la militarización de la universidad, a la derogación de la reforma universitaria y nosotros también estamos incluyendo el acuerdo que se firmó donde el director de aquí se comprometió a darle una solución y nunca hizo nada, puro papel mojado, se burló de nosotros, nos vio la cara de tonto y ya estamos cansados de eso. Pero pedimos que se reúnan y que hablen seriamente con él para que él nos dé respuesta de lo que estamos trabajando acá. ¿Se descarta que el Partido Libre esté metiendo cuchara con ustedes, que los esté promocionando para que ustedes se tomen aquí en la universidad? No, eso es totalmente falso, aquí nadie está aquí, solo estamos estudiantes. Dio risa ver el director que puso un estado ahí en su cuenta personal de Facebook diciendo que estaban libres, infiltrados, no sé qué. Es ridículo lo que él está haciendo realmente, es demasiado ridículo. El día de ayer nosotros levantamos una protesta pacífica, hicimos un mural simplemente expresando nuestro malestar. ¿Qué fue lo que mandó a hacer él? Mandar a los guardias a quitar el mural. Eso es injusto, es un trabajo que a nosotros nos ha costado, dinero que nos ha costado y que venga él a mandar un empleado a quitar eso. No es justo lo que él hace, él realmente siente el miedo que ya la mira venir, pues ya la mira venir. ¿Ustedes quieren entonces dialogar con las autoridades, pero que les den una respuesta de verdad? Porque es lo que saca, le han dado últimamente. Correcto, nosotros queremos dialogar con las autoridades, pero no las autoridades de acá. Queremos dialogar también con las autoridades de allá, que ellos también nos escuchen, porque las autoridades de aquí son indiferentes. El director es metido a su lema, nadie le dice nada a él, él tiene toda la razón y él está equivocado. Realmente con él no queremos dialogar, sino que con las autoridades nacionales. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar pendientes de los alumnos para que de una u otra manera se abra la puerta del diálogo. En Honduras, específicamente también con los alumnos del centro universitario regional del centro. Aquí hay decadencias también, aquí hay problemas de aguas negras, no hay aulas, las sillas son pocas y también hay que tomar en cuenta los centros regionales. Únicamente el alma mater se toma en cuenta normalmente, así que los alumnos piden diálogo con las autoridades máximas de la casa de estudios. Compañeros, este es mi contacto, retornamos con ustedes.